Voy a cantar una balada de Leonardo Fabio de 1968, fuiste mía un verano, dedicada a ese enfermero que me dice que le gusta el guitarrero, unas cosas más que otras, porque él es un gran romántico, así es que va pa' ti. Hoy la vi. Fue por casualidad. Yo estaba en el bar. La miré al pasar. Yo le sonreí. Y la quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Y el no amanece. Sé que nunca más. Como olvidar su pelo. Como olvidar su aroma. Si aún alberga en mi labio el sabor de su boca cada día que pase. Con un libro en la mano. Me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Eh, 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 eh Fuiste día un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que tuviste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí ¿Y qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer, sé que nunca más Fuiste día un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que tuviste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí ¿Y qué otra vez será? ¿Y qué otra vez será? Tierno amanecer, sé que nunca más Fuiste día un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que tuviste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí Y qué otra vez será, qué otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí La, 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 la ¡Gracias!